Todos tenemos derecho a la educación. Entre todos podemos hacer una universidad inclusiva. Si sos estudiante de la Facultad de Ingeniería, te esperamos en el taller de Sensibilización y Concientización el día 5 de mayo a horas 18 en el aula 16. ¡Sumate! Todo depende de todos. De cada uno de nosotros. Y también depende de vos.